Hola, mi nombre es Trinidad y esto es Tejiendo de Corazón. Hoy vamos a aprender a hacer este punto en crochet. Se realiza con cadeneta múltiplo de 12 más 1. Es en relieve. Esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Aquí ya tengo la cadeneta de inicio, la hice de 37. Vamos a comenzar a hacer la primera vuelta. Esta es la última cadeneta, voy a subir con 3 que me hace la altura del punto alto y me voy a mover 1. En la siguiente hago un punto alto. En la siguiente, un punto alto. Van a ser 3, contando la cadeneta de subida. Ahora voy a contar en la cadeneta de base, 1, 2, 3. En la cuarta entro y saco 2. Vuelvo a entrar, saco 2 y cierro. 3 cadenetas y repito. Entro, saco 2, entro, saco 2 y cierro. Cuento en la base, 1, 2, 3, en la cuarta. 1, 2, 3, en la cuarta. Entro, saco 2, entro, saco 2, entro, saco 2 y cierro. Cuento en la base, 1, 2, 3, en la cuarta, comienzo a hacer puntos altos. Van a ser 5, 1 en cada cadeneta. 1, 2, 3, 4, y 5. Y repito. 1, 2, 3, en la cuarta. Punto alto sin terminar. Punto alto sin terminar y cierro. 1, 2, 3 cadenetas. Punto alto sin terminar. Punto alto sin terminar y cierro. 1, 2, 3 cadenetas. 1, 2, 3 cadenetas. y cierro. 1, 2, 3, en la cuarta. 1 2 3 4 4, 5, 1, 2, 3 en la cuarta, saco 2, saco 2, cierro, 3 cadenetas, saco 2, saco 2, cierro, 3 cadenetas, saco 2, saco 2 y cierro, 1, 2, 3 en la cuarta, punto alto, punto alto, y punto alto, esta es la primera vuelta, vamos a comenzar a hacer la segunda vuelta, subo con una cadeneta de 3, que me hace la altura del punto alto, el siguiente punto lo voy a levantar, lo voy a hacer en relieve, el que sigue lo voy a bajar, entro, bajo el punto, punto alto, tomo la lazada, y saco de 2 en 2, 3 cadenetas, entro por la unión del punto central, 3 cadenetas, vamos a hacer los puntos en relieve, voy a entrar bajo el primero, saco dos, saco 2, saco 2, saco 2, el siguiente lo bajo, saco 2, saco 2, el siguiente lo subo, saco 2, 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 sac 3 cadenetas y repetimos bajo el primero subo el segundo bajo el tercero subo subo el cuarto y bajo el quinto 3 cadenetas un punto bajo 3 cadenetas volvemos a hacer los puntos en relieve y hacemos en la cadeneta de subida el último punto y así finalizo la segunda vuelta del patrón estas son las dos vueltas que tenemos que repetir para obtener el patrón del punto vamos a volver a hacer la primera esta vez haciendo los puntos en relieve como se presentan este lo bajo y este lo subo trabajo sobre el punto bajo haciendo los puntos altos cerrados juntos 3 cadenetas hago el segundo grupo 3 cadenetas hago el tercero y comienzo a levantar y a bajar los puntos para hacerlos en relieve 3 cadenetas y con la cadeneta de subida 3 cadenetas sobre el punto bajo hacemos los puntos altos para obtener las cuatro cadenetas levanto bajo levanto bajo y levanto hacemos el último grupo en el punto bajo para obtener la figura y y y y y y y y y hacemos el punto alto en la cadeneta de subida de la vuelta anterior y aquí ya tenemos la primera vuelta lista ok yo voy a continuar trabajando de esta forma y ya les muestro así se ve el punto más avanzado esta es la parte del derecho y esta la parte del revés esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy espero que les haya gustado este tutorial nos vemos en una próxima oportunidad no olviden suscríbanse a mi canal y sigamos tejiendo de corazón y 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